El diseñador Lorenzo Caprille ha sido el encargado de vestir a la tan especial décima edición limitada de la botella de mar de Frades. Un maridaje perfecto entre albariño y moda. Sobre todo esos colores que son el azul y el blanco que evocan un poco enseguida ese mar que baña las costas gallegas, que es un vino que tiene su origen ahí, con lo cual esos rompeolas de las rías gallegas y ese océano atlántico maravilloso. Y a grandes diseñadores y con Lorenzo Caprille en esta décima edición ha sido para nosotros la guinda en la que nos sentimos súper orgullosos de la colaboración y del compromiso que tenemos con el mundo de la moda. Una noche en la que se ha homenajeado a la moda y a los diseñadores más destacados del panorama nacional. Los diez vestidos que han inspirado a los diseñadores para decorar las botellas de la bodega durante la última década han desfilado sobre la pasarela azul. De repente un décimo aniversario, entonces tenemos un poco que recuperar el espíritu de esa idea tan bonita que tuvimos con Mardefra de hacer un look basado en la esencia, los colores, el sabor, la textura de un vino. Pues es un diseño inspirado en la botella que está hecho con un tejido en cuadros bichí que hemos pintado a mano y es igual que la botella, o sea, respira Galicia, una sobremesa de verano, disfrutar con los amigos, un poco el espíritu de Mardefra de es que es ese. Numerosos rostros conocidos no quisieron perderse este esperado evento de presentación donde la moda y el vino fueron los protagonistas. Yo creo que piensas en un Mardefra de si piensas en felicidad, en un atardecer, en vacaciones, en una cena con amigos, todo lo que piensas, bueno, pues cuando ves una copa de Mardefra de es lo que te apetece hacer. Este vino a mí me encanta, pero sobre todo es un momento como, no es conectar, de hecho cuando estaba en el fotocola aquí en la entrada me he tomado una copita y digo, ostras, ya es como que me he evado, ¿no? Y ese momento es fantástico. Bueno, pues es un vino estupendísimo y además apoya la moda española, o sea, ¿qué más podemos pedir? Una agradable velada en la que los invitados brindaron con el albariño atlántico por el talento del diseño español.